¿Cómo es que esas caderas rumoran quién en dueño? Si yo te quito el sueño, ahí nadie se va a enterar Que viniste a mi casa, no te vi tan nerviosa Empezó en la terraza, una vaina bocosa Y en el amanecer, volviste a tu cama con él ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? No se imagina Me sospecho, pero yo siempre le digo que no De que me vea por ahí, que diga que no me vio ¿Quién me ve? No se imagina ¿Quién me ve? No se imagina Me sospecho, pero yo siempre le digo que no De que me vea por ahí, que diga que no me vio Hasta que se acabe el rojo Si ella se va por puta cana Que voy pa' allá O si se va pa' la romana Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Que voy pa' allá Uno se ríe Pero es verdad Pa' adentro Apague todo Que coronamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!